... Nos decían que es directiva del propio Sergio Berni de derribar cada uno de estos lugares en Rosario que fueron allanados. El Secretario de Seguridad de la Nación dio su opinión sobre el tema del derribo de los bonqueros. El Ministerio de Seguridad desde el año pasado, hace un año y medio, más o menos que viene haciendo esa tarea. Con algunos se pueden hacer porque la justicia lo permite, con otros porque están en espacio de terreno fiscal, por lo tanto no habría imposibilidad legal de hacerlo. Y aparte esos lugares no están tenidos en cuenta por una investigación posterior, por lo tanto sí se puede hacer. Vamos a derribar todo aquello que la justicia nos permita derribar porque no están dentro de una causa mayor, digamos, de investigación. En este caso, cuando se allanó la semana pasada, ¿no estaba funcionando como kiosco de drogas? No estaba funcionando, estaba vacío. Hacía ya unos días que no estaba funcionando, pero bueno... ¿Sabe por qué? Se trasladaron, aparentemente. Estamos en la etapa de investigación. Y bueno, ustedes habían sido fuertemente cuestionados por esta política de derribar los búnkers, los kioscos de droga. ¿Qué evaluación hacen? ¿Es la decisión del propio Berni, del gobierno nacional? ¿Por qué? Es la decisión del gobierno provincial desde hace un año y medio, lo voy a repetir. Pero digo, ¿habés sido cuestionado también? Fue cuestionado, fue cuestionado en su momento y yo calculo que va a seguir siendo cuestionado porque considera que el derrumbe no es una buena política de lucha contra el narcotráfico. Nosotros sostenemos que el derrumbe de una construcción de este tipo deja mucho más tranquilos a los vecinos. Podemos llegar a convivir un poco mejor en el barrio, por lo tanto, lo que nosotros hacemos es llevarle un poco de tranquilidad a los vecinos, que empecemos a ganar los espacios que los vecinos merecen ganarse. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.